Esta desaparición sembró una profunda agonía en una familia del Petén. Un bebé de cuatro meses fue raptado el jueves de la semana pasada en una comunidad de flores. De acuerdo con las autoridades locales, el recién nacido estaba durmiendo en una hamaca y su progenitora lavando ropa cuando ocurrió el secuestro. La Fiscalía Distrital del Petén está a cargo de las investigaciones. Desde la capital del país, el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, confirmó que equipos de búsqueda del ente investigador y de la Policía Nacional Civil iniciaron con una serie de operativos desde el día de la desaparición para ubicar al bebé. Los fiscales recolectaron indicios para el fortalecimiento de las investigaciones. Ese trabajo permitió resultados positivos en las últimas horas. Esta noche, las autoridades confirmaron la localización del bebé en una comunidad de la Libertad. Jorge Aguilar Chinchía, portavoz policial, indicó que el recién nacido está sano y salvo. El pequeño fue ubicado dentro de una vivienda. Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de una mujer quien estaba a su cuidado. Este video muestra el momento del reencuentro de los papás con el bebé Pablo Ariel Ramírez Tuch. Los papás no podían contener las lágrimas tras volver a tener en brazos a su pequeño angelito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!